Hoy comienza el operativo de seguridad en playa, ya es el cuarto año consecutivo que por una decisión de Juan Pablo de Jesús, el intendente, de dar seguridad a partir de esa fecha. No en todos los municipios sucede eso, pero bueno, acá tenemos la venia o la suerte de poder comenzarlo, ¿no? Hoy 15 empiezan 104, 104 guardavidas en todo el partido. Y después se va incrementando, el 1 de diciembre entra otra tanda, el 15 de diciembre otra, y en enero reforzamos con la totalidad, que son alrededor de 590. Es un operativo que se llama el grande de Sudamérica, de 590 guardavidas. Nosotros ya hicimos un cronograma que la municipalidad ya publicó ayer y lo sigue publicando sobre las calles que van a tener servicio de guardavidas. Por eso le recomendamos a la gente que trate de bañarse donde ve el puesto armado de guardavidas, porque en este momento a lo mejor las distancias son más largas, dado que, bueno, se arranca con un plantel de 104 guardavidas, de acuerdo a las necesidades que tenemos, ¿no? Pero se van distribuyendo más que nada las partes céntricas y también tenemos la libertad de que si un contingente se ha corrido hacia algún lugar, les vamos a hablar a ver si está la posibilidad de que vayan a un lugar de esta guardavidas o a acercar un guardavidas hacia donde están ellos, para no correr ningún riesgo, ¿no?, con la gente que viene. Ahora se da que vienen muchos contingentes con chicos egresados, una modalidad que, bueno, que a nosotros nos da buen resultado, que es que vengan contingentes así de uno y de otro lado, como que llena un poquitito más la playa y hace que haya un movimiento más grande. Hoy arranca el operativo para nosotros, para la gente, ¿no? Ya bajamos con mangrullos, torpeos, roscas, botiquines, mascarillas póker, algunos chicos con tubos de oxígeno, algunos desfibriladores. Ya el operativo para nosotros arranca como si fuera plena temporada. No en la densidad de gente ni en la cantidad de guardavidas, pero los elementos ya bajan hoy a la playa y para cualquier contingencia que pudiera surgir, ¿no? No cambia de un mes a otro. Sí tiene cambios, tiene secretos el mar, que los guardavidas lo conocen, sube, tiene bajantes pronunciadas, las bajantes son un poquito más peligrosas para los turistas porque cuando baja tira un poquito más. Por ahí en algunas playas se le forman chupones, que nosotros llamamos chupón cuando se corta el banco y por ahí en ese lugar arrastra un poquito para adentro. Pero bueno, los guardavidas conocen esos secretos, por eso la recomendación para los turistas es que se bañen en lugares donde hay seguridad en playa, que eso previene mucho accidentes, ¿no? Que nosotros tenemos el orgullo de decir que en el tiempo que llevamos el trabajo de prevención que se hace es muy grande y la realidad es que tenemos muy pocos accidentes fatales por el trabajo que hacen los muchachos, ¿no?